Estamos esta vez en el mejor lugar del universo, el mejor de todos Bueno, esta vez estamos en la ciudad barquilla ¿Quién es ese? ¡Es Panda Junior! Comencemos con la casa, la primera casa de todas Es la de... la de... Boxxy, mi gatito, mi gatito, Boxxy, mi gatito ¡Epa! ¡Boca! ¡Mosca, mosca, mosca! Bueno, vamos... Y después... ¡La mosca, la mosca! ¡La mosca! ¡La mosca, la mosca, la mosca! ¡No me peguen! La Panda Junior... La Panda Junior es aquí Bueno, vamos a la siguiente casa ¡Es que dormí, no! ¡Hola! ¡La de mancha, la de mancha, la de mancha! ¡Es mi casa, en mi casa, en mi casa! ¿Por ahí está? ¿Ariba? Yo creo que sí Bueno, aquí estamos... La casa de manchas Esta es la más guapa para mí, la verdad La que considero más calidad Y ahora vamos para la parte de arriba No sé, yo no sé Bueno, bueno, vamos a seguir Vamos por la casa La casa de Datax La casa de Datax La casa de Datax ¡E, e, 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 e! Vámonos aquí, e, e, e Verán que este es mi lugar favorito de la habitación de todas Y después ponemos para el jacuzzi El jacuzzi privado en sola ¿Dónde está? Síganme, síganme Ahora vamos a... Aquí yo me salí Ya salté Se perdieron No me siguen el ritmo Son muy lentos ¿Dónde quedan? ¡No! ¡Me caí en el hueco de la desgracia! El hueco de la desgracia, ja No, ¿ahora cómo salgo? Tengo que cortar Muriendo Muriendo Tengo que cortar porque... Bueno, vamos a este por la casa De Gabo De Gabo 05, algo así era El ángel, guardián de todo ¡Chicos! Es lo que tengo Tengo la matademonios ¡Toma! ¡Toma! ¡Está rotísima! ¡Qué joder tienes! Y tú estás rota ¡La guarda, la guarda, la guarda! Sí, mejor la guarda Antes que Gabo me mate Con la misma arma La voy a guardar aquí ¡Hala! La matademonios Tiene inoperabilidad Afilado Aspecto ignio Y empuje Dignas de la matademonios ¡Vámonos! ¡A ver, no, no! Aspecto ignio Bueno, vamos a la... ¡A tirarme! ¡A tirarse! ¡Eh! Mejor Mejor Pandallero no se tira Antes de que De que se pierda sus flechas O algo Bueno No es la matadios Es la matademonios Y con esto Y con esto terminamos Y con esto Están todas las casas Eva, vamos Vamos a robar unas espadas De... De... De Datax Bueno, ya tengo una en mi casa Ah, bueno, buscamos Porque vamos a probar El campo de combate Vamos a usar la poderosa La poderosa La poderosa En mi confianza ¿Nos ponemos armadura y todo? No, no, no Cuerpo, cuerpo, cuerpo Cuerpo, papi Los que no sepan Escúcheme Los que no sepan Yo tengo una nueva esquina ahora Y no No estoy perdiendo nada Así que Y tengo una nueva Un power off Bien calidad Que estoy rotísimo Con este power off Se llama El one for all Que me lo otorgó El mismísimo Midorilla Me lo otorgó Yo me Tuve que comer Un pelo de ello Y ahora tengo el one for all Y con esto puedo derrotar A todos mis enemigos Sin problema Bueno, ¿dónde está? Ahí presenta Esta es la arena de combate La mejor Y ahí tenemos Para practicar nuestra puntería Pero la más importante Y gracias a mi One for all Esto será pan comido Agarraste una espada De Sí, tengo la poderosa ¿Dónde está? ¿Dónde está Panda Junior? ¿Panda Junior? Voy Él tiene la La espada No Tiene la espada Mata demonios No, no, no No Bueno, vamos Yo estoy rotísimo Bueno, el mío Tiene aspecto Y irrepilidad No, yo no la voy a usar Yo solo voy a usar Mis manitos Sí, pero si Si te matamos Sí, mejor usa su arco Ah, bueno Usa tu arco Bueno, Panda Junior Esta vez vamos a combatir Entre manchas Con el poder Del amuleto De Merlin De que se le otorgó El primer cazatró Es perro Primer cazatró Perro Por la gloria De Merlin Qué bien Ahora Y Panda Junior Que con su corona Con su corona mágica Puede convertir Hacer en lo que sea Bueno, comencemos Tres Tres Dos Uno Ah Toma Toma One for all Al cien por ciento ¿Cuál for all Al cien por ciento? No vencí No vencí El one for all Siempre vence El one for all Siempre vence Nada Derrota al one for all Tengo ahora Las tres espadas Pero las tres Una es del dios Sí Vamos Sí Vamos No, no, no Hay que dejarlo en En su altar En el altar De él Bueno, vamos a dejarlo En el altar de él Bueno, esto fue una Y la mía Yo tengo espada ¿Qué es suya? ¿Qué nada? Que usted no tiene espada Vamos a verla Esta es la No, la poderosa La mata dioses aquí Toma 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 Ahora vamos a dejar La poderosa Y los arcos Bueno, el arco Se lo voy a revolver A Panda Junior Mientras La poderosa Me la voy a quedar A yo Bueno De él No, me la quedo A yo No es mía Aunque Yo solo con el One for all Ya estoy roto Mejor dejo Voy a dejar ahí Listo Dejela poderosa Te voy a dar tus cosas Las voy a dejar en el cofre Bueno Creo que hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así Dale like Y si no También dale like Porque somos muy Somos muy divertidos Somos muy divertidos Y eso sí Datax Y Datax Es un Un nuevo Es nuevo Muy pronto lo presentes Y la casa es muy feita No lo juzgo Pero bueno Hasta el próximo video Chao Chao Chao